¿Qué pasa con la provincia de San Luis? A lo largo y a lo ancho, con algunos picos en algunas localidades, como San Jerónimo o Valde, por ejemplo, que es bien de esta época y tuvimos ahí una ocupación del 100% en esas localidades. Merlo, La Carolina han sido lugares también con muchísima afluencia. De hecho, Merlo, dicho por la Secretaría de Turismo de la Nación, está dentro de las 10 localidades más visitadas del país, lo cual es un orgullo y se muestra el buen trabajo del sector privado, del municipio, el acompañamiento que está teniendo. Así que para la provincia ha sido un buen fin de semana, que nos deja posicionados cada vez que estos hechos empiezan a suceder. De hecho, desde lo que fue Carnaval, después se repitió en Semana Santa y hoy también con una buena performance, este fin de semana, va poniendo cada día más en alza lo que es San Luis turísticamente. Con un esfuerzo que se genera también en promocionarlo en los lugares indicados, mejorando también el consumo, que no es solamente la cantidad de gente que viene, sino también que esa gente consuma en nuestra provincia para nosotros es importante. Por eso vamos apuntando cuando hacemos promoción o propaganda, vamos buscando los lugares que entendemos que mayor consumo generan para la provincia y para que eso desenvuelva al sector privado de la mejor manera. Acompañándolo, como nos ha dicho el gobernador, y tiene dentro de estos cuatro ejes que se ha planteado la provincia, que el sector privado pueda mejorar y generar que sea el motor productivo y económico de la provincia. Así que acompañando para que esto suceda. Así que el balance es muy positivo. Bueno, tenemos turistas de la provincia de Córdoba, turistas de La Pampa. Bueno, por supuesto, Mendoza siempre sigue siendo un aliado importante en ese sentido. Y lo que es la ciudad de Buenos Aires ha sido una potente en cuanto a la recepción de turistas. Estas son fundamentalmente las grandes localidades que nos han traído al turismo en este fin de semana largo. Se da la particularidad que el turismo de cercanía es el gran actor al haber tantos fines de semana largo que venimos teniendo y con la cercanía de las vacaciones de invierno. El turismo de cercanía es una de las situaciones que más se da. Entonces, las provincias vecinas siguen siendo todavía las que mayor confluencia de nosotros tenemos. Pero bueno, hemos visto que creció con relación a la ciudad de Buenos Aires, con lo que es Santa Fe y con lo que es la provincia de La Pampa. Estas localidades que nos visitan hacen y vemos reflejado que el consumo empieza a ser un poco mayor cuando hay regiones que económicamente están mejor.